Desde el ingreso de autodefensas al municipio de Parácuaro el sábado 4 de enero, la zona ubicada entre el municipio de Mujica a Apatzingán ha sido escenario de enfrentamientos, bloqueos carreteros y manifestaciones de la población que pide la salida de este grupo armado. Durante el ingreso de los autodefensas a Parácuaro se registró un enfrentamiento que dejó un saldo de tres personas muertas. El domingo, el ataque de un grupo armado a elementos del ejército generó la muerte de dos militares en la comunidad de Las Anonas, municipio de Apatzingán. La mañana de lunes, un grupo de manifestantes encabezados por el presidente municipal de Mujica, Casimiro Quesada Casillas, y la alcaldesa de Parácuaro, Lucila Barajas Vázquez, cerraron a circulación vehicular en la glorieta de Cuatro Caminos, ubicada en esta región, para solicitar al ejército mexicano la desarticulación de los grupos de autodefensa. Tenemos la inconformidad de que entraron a nuestro municipio grupos armados de, llámense como se llame, autodefensa, comunitarios, y la verdad estamos muy inconformes con la presencia de ellos porque vinieron a interrumpir la tranquilidad de nuestro municipio, de nuestra gente, que es gente de campo, que se dedica al trabajo y que lo único que quiere es el bienestar para sus familias. Con el reclamo de que los grupos de autodefensa siguen avanzando, a las 11.20 horas, más de un millar de habitantes de Parácuaro y Mujica bloquearon el paso en los cuatro puntos de la glorieta de Cuatro Caminos, que van a Apatzingán, Pátzcuaro, Uruapan y Gambara, con cuatro trailers, tres camiones tipo volteo y cinco automóviles particulares. Al lugar arribaron varias camionetas del ejército mexicano para negociar la liberación de la rueda vehicular, pero los manifestantes les dijeron que solo permitirían el acceso si los elementos castrenses les ayudaban a sacar a los autodefensas de Parácuaro y, ante la negativa, el bloqueo terminó cerca de las 21 horas. No es el grupo suficiente para retirar a la gente que se encuentra en la cabecera municipal. Ahorita la consigna de nosotros es no movernos de aquí hasta que nos retiren las fuerzas de comunitarios que se encuentran en la cabecera municipal. Aquí vamos a estar, no vamos a dar ningún paso atrás, no vamos a dar ningún paso atrás hasta que saquen a esos policías comunitarios de la cabecera. El grupo de autodefensa que ingresó a Parácuaro realizó este martes frente a la alcaldía una asamblea en la que al parecer definieron su cuerpo de gobierno con el que operarán en este municipio. Este martes no se han registrado bloqueos en la región. La Procuraduría de Justicia realizó el levantamiento del cuerpo de una persona fallecida en el enfrentamiento del sábado pasado durante la incursión de los autodefensas a Parácuaro, ya que hasta hoy se permitió el ingreso del Ministerio Público. En el lugar existe una tensa calma. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.